hola qué tal a todos espero que estén muy bien yo soy jose flores y bueno en esta ocasión voy a utilizar la clonación que de hecho hubiera empezado con ella la de beginner no es algo muy sencillo entonces vamos a utilizar el mismo proceso que la el proceso experto y aquí lo que vamos a hacer es utilizar la beginner no entonces voy a iniciar aquí estar cloncilla voy a hacer lo mismo voy a utilizar en este caso la la opción de dispositivo a imagen y aquí voy a seleccionar el disco duro no como vieron en el vídeo pasado pues utilice un disco duro no que está en la misma máquina no ya esto ya se los había explicado y vamos a montarlo para que así lo podamos ver no ya una vez que lo detectó aquí en esta parte dice que mu el sd a 1 y el sd a db perdón vamos a detener el proceso con control c ok vamos a montar en este caso el home part y mag que va a ser mi segundo disco duro no la segunda partición que es sd b 1 le doy enter le voy a poner que no revise ni repare nada y como ven aquí está la imagen este anterior pero bueno era lo que les decía que vamos a poder ver carpetas archivos no tanto pero carpetas y entonces bueno aquí es una imagen de hecho la detecta como este una imagen y vamos a darle simplemente don no quiere decir que aquí con esta selección pues ya seleccioné debia no porque aquí como la vez pasada estamos directamente en el directorio raíz si entonces bueno vamos a darle don vamos a darle continuar es nada más una comprobación y ahí de hecho aparece el porcentaje de uso y ahora sí vamos a seleccionar la opción beginner no la de principiante es un modo que ya vienen opciones por default no nada más para que no configuremos como en el modo experto anterior pues las opciones que que puede traer ahí no entonces damos enter que es lo que vamos a hacer ahorita vamos a guardar un disco si guardar un disco local como una imagen no podemos utilizar la de guardar partición local como una imagen pero no lo vamos a hacer de hecho ya se me habilitaron más opciones que antes no tenía si pero precisamente porque detectó que hay una imagen en nuestro disco si de nuestro disco extraíble nuestra memoria usb en nuestro disco duro de espejo entonces se los digo así porque puede ser varias opciones no no nada más es con una con una cuestión de almacenamiento entonces le doy aquí 6 disc doy enter empieza a leer cómo vamos a llamar este respaldo vamos a ponerle respaldo de bien 2 para identificarlo le doy ok ya se crea la carpeta y aquí dice que seleccionamos la el disco de origen donde vamos a copiar aquí es muy raro porque lo que primero hacemos es debería de ser seleccionar el origen y luego el destino pero aquí lo hacemos al revés seleccionamos primero el destino para que se monte el disco y después seleccionamos los orígenes porque puede ser que tengamos varios discos y nada más necesitemos uno o varias particiones dentro del disco entonces pues bueno o de hecho podemos clonar varios discos si tuviéramos varios por eso aquí me pone el asterisco yo con espacio lo puedo tildar o seleccionar y abajo también podemos seleccionar el otro disco duro pero bueno nada más tengo uno y doy ok y aquí simplemente me aparecen dos opciones o hacer una compresión sencilla o hacer una compresión más completa no es más rápida y más pequeña no con z9 entonces es lo que podemos hacer si vamos a intentarlo con esta que es la la principal más adelante vamos a utilizar una compresión mayor o bueno vamos a utilizar esta de una vez le damos ok aquí si nos pregunta de la si deseamos revisar el origen repararlo o revisarlo le decimos que no que lo vamos a que nos vamos a saltar ese paso le pongo que que no revise la imagen después de guardarla que digo ahorita no hay problema son poquitos gigas bueno son megas entonces y lo va a hacer muy rápido si deseamos cifrar la imagen no no la voy a cifrar ahorita y hasta aquí termina no ya la seleccionó aquí voy a dejar el proceso final para que ustedes vean qué es lo que hace aquí en esto verde pues ya dice qué es lo que que comando se va a ejecutar si ustedes ven son menos opciones que en el anterior damos enter para continuar hace una revisión monta las particiones y todo eso y ya nos aparece información de resumen de nuestra imagen si de bueno de lo que vamos a hacer de la el nombre de la computadora el disco que es sda y la partición que es sda 1 si entonces le voy a dar y de que sí yes y vamos a va a empezar ahí a hacer todo el proceso no hay como ven está iniciando y ahorita de hecho va a tardar menos de hecho hasta está trabajando más rápido si ustedes recuerdan de la velocidad del anterior iba a un gigabit y cacho a un giga perdón por minuto después se puso a dos pero está comenzó desde cuatro gigas no en un minuto entonces también va a depender del bus de su disco duro no de la rapidez del bus entonces pues bueno aquí de hecho lo hizo en 28 segundos con el tipo z9 entonces vamos a ver también que qué es lo que va a realizar no qué resultado nos va a entregar al final entonces como ven pues ya dice que la imagen está este la revisión fue completada donde aparece del clonado me parece que se lo saltó con la con esta última ventana por eso ya no nos aparece clon sus foley ya nada más nos aparece el cheque y nos da el resumen de lo que hizo este que lo que está pasando y listo no entonces lo que vamos a hacer es apagar ahorita yo voy a montar ubuntu para ahorita ver el resultado y la comparación de tamaños de imágenes no entonces denme chance aquí cargo ubuntu inserto el disco nada no es cierto es una es una iso no y aquí le doy otra vez iniciar vamos a ver aquí me equivoqué otra vez voy a reiniciar perdón me confundí un poquito entonces aquí voy a iniciar con esta opción ahí está ya está cargando ahí este ubuntu para que nos ayude a a ver qué es lo que realmente este realizó no entonces vamos a compro a compararla con la otra el tamaño de la otra imagen este que nos entrega en este caso cloncila entonces recuerden que aquí lo que estoy haciendo es experimentando con esta parte que si lo he hecho o sea ya he hecho este tipo de clonaciones de hecho entre windows y como les comenté el otro día entre windows debe de ser la misma máquina si no no funciona o sea la tarjeta madre el procesador la memoria ram puede ser más o menos pero de preferencia que sea la misma tarjeta madre o alguna similar que contenga lo mismo y si no el procesador no que también sea el mismo o equivalente porque a veces cuando se cambia de procesador era lo que explicaba en el video ante anterior que si son diferentes pues no en genio linux sí pero en windows no se soporta este que contengan otro tipo de controladores no no es un núcleo monolítico como windows que es este un núcleo que necesita controladores para cazar al hardware que digo está bien pero si nos hace un poquito la vida imposible que en esa en esa cuestión no yo como administrador de sistemas pues si me ha causado errores o con clientes ellos pequeños pues si ha sido esa diferencia no no se puede nada más llevar el disco duro de una computadora a otra porque causa problemas vale entonces bueno ya tenemos también el resp clon aquí está lo vamos a vamos a acceder aquí está el respaldo debian 2 no respaldo debian 2 son los mismos elementos y ustedes ven aquí este 21 elementos entonces vamos a darle en propiedades cuánto peso peso un poquito menos que son 344.6 megas que a diferencia del respaldo anterior que en el video anterior peso 426.3 megas casi como unos 90 megas más o menos 90 y 488 megas menos pero nos sirvió de algo ese tipo de compresión z9 pues es rápido es un poco más comprimido pero no es una alta compresión entonces en el siguiente video lo que vamos a hacer es poner uno a alta compresión para ver el resultado espero que les haya gustado este fue más rápido porque en el anterior explique un poco más con respecto a la opción experta que en esta de principiantes entonces igual les puede servir para que ustedes complementen lo que lo que pueden conocer si espero les haya gustado y nos vemos la próxima bye y